Música Hoy con ustedes, recuerden que la finalidad de Conexión Vital es enseñarles todos los días un poco más acerca de su salud. Diferentes temas médicos tratamos de traer al programa para enseñarles, para crear un poco de conciencia acerca de la prevención en salud que es tan importante porque todos los días estamos viendo más enfermos a través de la experiencia de todos los médicos que trabajan en el parque de la salud. Estamos tratando de educar a las personas y de concientizarlas acerca de todas las enfermedades que les pueden ocurrir pero que pueden ser prevenibles y a través de todos los métodos diagnósticos que hay que ustedes todos los días están conociendo a través del programa. Y hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante. Quiero que estén muy atentos porque tenemos dos invitados muy especiales que conocen muchísimo acerca del tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a tener muchas ayudas didácticas para que estén muy pendientes del programa de hoy porque vamos a hablar acerca de la ecografía osteoarticular. Ya les vamos a explicar qué significa eso, cómo se ve la rodilla, las articulaciones, qué es una articulación, para qué funciona. Y para eso hoy tenemos dos invitados muy especiales. El primero es el doctor Juan Carlos Valencia. Él es médico cirujano y radiólogo. También estudió radiología corporal. Y tenemos a Raúl Andrés Londoño. Él es quiropráctico. Ya nos va a contar dónde estudió. Él es quiropráctico y osteópata. Entonces queremos combinar un poco el tema de la medicina ortodoxa y la medicina, digamos que ancestral, que Raúl es especializado en esta y ya nos va a contar un poco más acerca de ella. Pero queremos empezar contándoles a ustedes qué es una articulación. Les vamos a explicar por qué tenemos hoy una camilla, por qué tenemos este aparato hoy con nosotros y qué vamos a hacer con él. Le doy la bienvenida, doctor. Ah, muchas gracias pues a toda la teleaudiencia. Así que es muy bien seguir el programa. Saludos pues a toda la gente que nos acompaña en este horario. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en este espacio nuevamente y poder compartir un poquito más de todo eso que hacemos todos los días por todos sus pacientes. Empecemos contándole a las personas qué es una articulación y ya luego les explicaremos cuáles son las articulaciones que tenemos. Pues sí, realmente casi que el sistema tegumentario y óseo tiene que tener una relación, ¿sí? Los huesos tienen que tener la capacidad de funcionar como palancas. Y funcionando como palancas y poleas tienen que tener zonas de conexión que hagan posible los ejes de movimiento. Realmente eso es lo que hace una articulación. Poder facilitar el movimiento de los huesos y las partes corporales, sí, uniéndolo mediante tegumentos o sustancias fibrocartilaginosas, cartílagos y similares para permitir la movilidad. Hay múltiples articulaciones en el cuerpo. Claro, tenemos articulaciones desde la calota, ¿cierto? Toda la columna, la articulación del hombro, de la rodilla, ¿cierto? Y cada una va tomando una trascendencia. Inclusive en la evolución del hombre, la pinza, la articulación de la pinza es lo que nos hace diferentes en la evolución. Una diferencia un poco con los simios, que ellos no pueden hacer pinza. Y esta articulación es la que hace posible que hoy estemos como estamos y nos hemos desarrollado. Entonces estas modalidades diagnósticas han ido creciendo y se han ido perfeccionando. Inicialmente contábamos con rayos X y pues podíamos ver el hueso, ¿cierto? Pero era muy difícil ver los componentes articulares, ¿cierto? Como el cartílago, el músculo. Posteriormente fue avanzando y llegó la tomografía. Excelente la tomografía para ver en mayor detalle el hueso y para ver algunas densidades de los tejidos blandos. Pero nos dejaba sin poder ver el detalle. Y posteriormente entró la ecografía y la resonancia, que en realidad son modalidades complementarias. Ventajas de la ecografía, que no tiene radiaciones ionizantes, que es un estudio que puede ser práctico, que puede llegarnos fácil a la comunidad. Y la resonancia que nos permite ya objetivar cosas mucho más pequeñas con respecto a la articulación. En los últimos años, hablo de los últimos 20 años, 15 años, se ha desarrollado con fuerza el tema de la ecografía osteoarticular. Claro, hasta hace 20 años, pero era un tema que apenas estaba empezando a entrar. Y ya ahora hemos llegado a una magnitud tal que ya se hace intervencionismo osteoarticular por medio de ecografía. Para los dolores articulares, para las lesiones osteomusculares. Entonces, pues vamos a ir tratando de desglosar esto y vamos a focalizar un poco en la rodilla. Perfecto. Raúl, las personas se quejan mucho acerca de las articulaciones. ¿Cuál es ese, digamos que, principal problema por el cual las personas consultan tanto? Bueno, primero que todo, pues tenemos que tener en cuenta que un porcentaje muy elevado de consulta hoy en día, en cuanto a lo que tiene que ver con manejo de dolor, es articular. Obviamente porque está asociado a problemas degenerativos, pero también está muy asociado a sobredemanda física. Muchas veces le insistimos a los pacientes que hay que hacer actividad física. Ellos empiezan un proceso en un gimnasio, en un proceso deportivo, y al poco tiempo empieza el dolor. Y es uno de los motivos de consulta en este momento, de pronto con una estadística mucho más elevada. Eso está asociado, como lo decíamos ahorita, a problemas de desgaste en su mayoría. Pero hay un punto muy especial, y de pronto es muy asacrable el tema de hoy. Y no solo que nos estemos enfocando a esto, sino que asesoramos a los pacientes de que no todo dolor de rodilla es de masajito, es de ir a sobar, porque la articulación de la rodilla es una articulación muy compleja. Y es tan extremadamente compleja que requiere de todo un proceso diagnóstico, no solamente desde la parte motriz, sino también desde la parte de senso perceptivo, para saber hacia dónde hay que evolucionar con esto. Perfecto. Ustedes aquí en pantalla ven como alumbrando algunas de las articulaciones que tenemos en nuestro cuerpo. Al lado derecho ven algunos huesos acompañados de sus articulaciones. Y después de este corte de comerciales, el doctor les va a explicar bien cuáles son esas articulaciones que estamos viendo y qué la componen, porque dentro de la articulación hay diferentes sustancias que ya vamos a conocer. Ya regresamos con ustedes. Bueno, regresamos con ustedes para explicarles qué es una articulación, dónde están las articulaciones, y queremos que el doctor nos explique bien qué la compone. Doctor, contémosle a las personas. Pues ahí me hace el repollo el doctor. A ver que realmente, como yo les he hablado ahorita, tenemos obviamente el hueso, para que la gente me pueda entender, tenemos los músculos, tenemos los ligamentos, los tendones. Es importante saber que el hueso, como todos lo conocemos y para la mayoría de las teorías es muy claro que es el hueso, está unido a los músculos por medio de los tendones, ¿cierto? Y los tendones, a su vez, son la prolongación del músculo, ¿cierto? ¿Qué estamos viendo ahí en pantalla? Ahí que podemos ver. Entonces, estamos viendo el hueso, ¿sí? La entesis que ustedes observan allí es el sitio donde se une el tendón al hueso, y es un sitio de patología muy frecuente que usualmente no se diagnostica. Más arriba vemos los músculos, que es lo que está mostrado en rojo, ¿cierto? Y ustedes ven que los músculos se continúan con un tendón, que es la parte violeta que podemos encontrar, y esa parte violeta se une directamente a los huesos. Ustedes pueden ver que hay un componente, hay dos componentes óseos allí, y entre los componentes óseos podemos ver lo que ustedes observan como cartílago articular. ¿Qué es el cartílago articular? Es como un empaque, una protección que tienen los huesos para evitar el roce, que el roce entre los mismos, ¿sí? Destruya las superficies óseas como tal, que es lo que pasa con el paso del tiempo. Y estos se desgastan... Exacto, se van desgastando esos cartílagos y lo que ustedes ven allí como hueso es lo que empieza a rozar y producir efectos degenerativos o inflamación. Después vemos algo muy importante que veíamos allí, es la cápsula articular, ¿cierto? Porque es que una articulación no puede funcionar si no tiene lubricación, y esa lubricación está dada por un líquido, ¿sí? Y ese líquido tiene un alto grado de viscosidad, inclusive tiene mayor viscosidad que el aceite que utilizamos. Esos componentes. Cuando ese líquido se sobreproduce, también genera patología. Y cuando ese líquido se deja de producir, como lo vemos allí, que está en color azul, esa cavidad sinovial y ese azul que podemos observar es donde está contenido ese líquido que sirve de lubricante para la rodilla. En este caso, pues para la articulación, y en todas las articulaciones realmente. Entonces, para que empecemos a enumerar los componentes más importantes, es el hueso, el músculo, el músculo sigue con el tendón que se une al hueso, en el hueso está la parte de la íntesis que es donde se une el tendón con el hueso, tenemos el líquido que está contenido ahí en la cavidad sinovial, y tenemos algunas bolsas sinoviales que la gente comúnmente conoce como bursitis, bursitis, ese dolor, no, es por bursitis. Esa bursitis está generada porque hay bolsitas llenas de líquido que evitan que esas estructuras musculares rocen entre sí y disminuyen el índice de fricción. Cuando estas bolsitas se inflaman también son causas de dolor muy frecuente. Hay que tener en cuenta que las enfermedades generales se pueden manifestar en la rodilla y no siempre un dolor de rodilla puede ser secundario a un desgaste de la rodilla, puede ser una manifestación de una artritis, puede ser una manifestación de la diabetes, de la gota, esos cristales que produce la gota se empiezan a acumular ahí en ese líquido que yo les mostré y usted imagínese si usted tiene en un sitio con dos huesos muy cercanos, tiene un cristal sólido y ese cristal empieza a moverse y a friccionar y a destruir el cartílago, pues obviamente ¿qué va a pasar? La rodilla se va a inflamar. Quiere decir con esto doctor que si yo tengo un dolor de rodilla, la solución no es tomarme una pastillita que me quite el dolor, sino buscar y preguntar ¿por qué me está doliendo la rodilla? Claro, es que eso es sumamente importante, porque lo importante no es reducir el dolor, sino tal vez trabajar sobre la causa, que es lo más importante. ¿Qué pasa y qué acontece en estos casos? Que obviamente es como cuando usted pinta una pared que tiene humedad, pues la pintó y quedó muy bonita, pero seguro que en dos semanas otra vez se va a caer la pintura, porque no han tapado la gotera o no han solucionado ese problema. Entonces vemos múltiples ejemplos de esto. También hablábamos ahorita fuera de cámaras, hay muchas patologías que afectan las estructuras articulares y que nosotros no tenemos en cuenta. La obesidad, algo muy serio, la obesidad. ¿Por qué? Porque las articulaciones, especialmente la de la rodilla, la de la cadera, y las articulaciones del pie, están sopesando con ese aumento de peso que puede doblarlo, y esto funciona como palancas que pueden empezar a desgastarse. ¿Qué le parece a usted, doctor, dentro de la práctica que usted ha tenido? Porque usted sí tiene pacientes de todo tipo. Sí, eventualmente recibimos pacientes que de pronto tienen algún tipo de lesión, consecuencia de la carga física o de la fatiga que incluso hablábamos ahora, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el desgaste y la patología de rodilla, estamos enfocados a antecedentes cuando estamos hablando de la causa, que son nutricionales, que son oxidativos, y que obviamente si queremos ir a la causa de eso, tenemos que atender aspectos que son totalmente dietarios, metabólicos, y estamos hablando de un contexto mucho más grande. De pronto a veces lo que más nos cuestiona frente al manejo del dolor de rodilla, del dolor articular específicamente, es la poca información que hay sobre esto. O sea, me duele la rodilla, entonces voy a que me soben, o me duele la rodilla, entonces voy a fortalecer más, porque me dicen que tengo que fortalecer, y efectivamente sabemos que el fortalecimiento muscular es una parte importante, pero hay que rastrear y darnos cuenta exactamente qué es lo que está sucediendo, porque como lo dice usted, son múltiples las causas de un dolor de rodilla, y se pueden confundir bastante. Entonces ahí es donde de pronto la medicina convencional y las medicinas ancestrales, y lo que llamamos ahorita medicinas complementarias, empiezan a trabajar muy de la mano. No todo es quirúrgico, y en qué momento debemos reconocer el límite para saber cuándo pasamos a esa parte quirúrgica y podemos abarcar el paciente de una manera mucho más holística. Perfecto, entonces aquí quiero unir un poco las ideas, porque hemos tocado varios puntos y es muy importante que ustedes entiendan, ya vimos la rodilla en pantalla, y ahorita les vamos a explicar a ustedes cómo es una rodilla en vivo a través del aparato que trajimos hoy, la camilla, y que ustedes entiendan que sí podemos unir ambas medicinas, que definitivamente necesitamos buscar la causa, el origen del problema, no limitarnos, como dice Raúl, a que las personas vayan a que las soben o a tomarse un medicamento para el dolor, sino realmente cuestionarnos por qué está este dolor acá, qué está sucediendo, y para eso traemos métodos diagnósticos e incentivamos a todas las personas a que se concienticen de que es muy importante que vayan a hacer este tipo de prevención. Si les está doliendo la rodilla, si les está presentando alguna manifestación, pues es importante saber por qué. Después de este corte de comerciales vamos a ver una rodilla en vivo y en directo para que estén muy pendientes. Ya regresamos. Bueno, regresamos con ustedes para ver una rodilla en vivo y en directo. Se las vamos a mostrar a través del ecógrafo, que es el aparato que trajimos hoy, y queremos que estén muy pendientes para que vean cómo se ve una rodilla. El doctor nos va a explicar un poco acerca de las generalidades de una rodilla, lo que se ve más o menos. Vamos a ver aquí el ecógrafo y tenemos nuestro paciente que nos está acompañando hoy para que ustedes vean. La idea es que sea bastante dinámico este ejercicio, que es a través del ecógrafo. Contémosle, doctor, a las personas qué es este aparato. Bueno, realmente, esto es un ecógrafo, ¿cierto? Hay ecógrafos de muchas características. Este es un ecógrafo portátil, pues que se ajusta mucho a lo que podemos hacer de nuestro articular, ¿cierto? Pero es de todas las gamas. Este es un ecógrafo que tiene su transductor, el transductor que utilizamos para osteoarticular, es un transductor lineal, ¿cierto? Para que la gente me entienda, a mayor frecuencia del transductor, menor penetración, pero mayor fidelidad de la imagen. Entonces, este tiene alta frecuencia, me deja ver las estructuras superficiales, pero me las deja ver muy bien. Diferente a los otros transductores que tienen menor frecuencia, pero penetran más, como con los que hacemos abdomen. Es decir, que a través de esto es que se proyecta la imagen. Claro, entonces, esto, este transductor, es un cristal pisoeléctrico, que lo que hace es, la máquina envía una onda de sonido, la onda de sonido entra en el paciente, rebota, y se devuelve al transductor, convirtiendo una onda mecánica en una onda eléctrica, y después en un transductor me genera una imagen, ¿sí? O sea, por todo lo que hace el sistema realmente. Entonces, para que la gente entienda, entonces, esto no duele realmente, necesita una interfase, que es el gel, que se aplica, ¿sí? Y realmente, pues, el monitor para poder observar los hallazgos que uno puede estar determinando. Actualmente, pues, la ecografía osteoarticular evalúa muchas cosas, ¿no? Pues, evalúa los músculos, ¿sí? Podemos hacer evaluaciones de todos los músculos del cuerpo, evaluamos los tendones, podemos evaluar ligamentos, y en ocasiones, hacer hallazgos indirectos de estructuras óseas. Pero recuerden, la ecografía no reemplaza a los rayos X, o sea, los rayos X tienen unas indicaciones especiales en el trauma, para no crear la falsa expectativa, que obviamente se van a poder ver fracturas, ¿no? Esto evalúa los tejidos blandos, y puede dar signos indirectos de fracturarios o de lesiones óseas. Es decir, que para fracturas utilizamos más los rayos X. Exactamente. Pero para la ecografía. Y la tomografía. Y la ecografía la utilizamos como para cuáles patologías? Para tejidos blandos, o sea, para lesiones musculares, para lesiones de los tendones, ¿sí? Para lesiones de algunos ligamentos que se pueden observar. Y la ecografía se complementa con la resonancia magnética, donde obviamente el ecografía no puede llegar. En este caso específico, a nivel intraarticular, pues no podríamos evaluar la totalidad de los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior y posterior, porque obviamente es intraarticular, y el sonido, o sea, la refracción que produce el hueso, no me deja valorar adecuadamente. Entonces, en ese caso, sí tendría uno que pensar, si el médico, si ustedes en la valoración, sospechan que el paciente tenga una lesión de ligamento cruzado anterior o posterior, pues la indicación sería la resonancia magnética, que no es generar falsas expectativas, que con la ecografía se hace todo. Hay ciertas cosas que se pueden hacer y otras no. Eso sí, es un método valioso en cuanto a eso, ¿cierto? Perfecto, entonces tenemos a nuestro paciente, y el primer paso, entonces, es aplicar el gel. Bueno, vamos a tratar de correr un poquito. Claro que sí. Bueno, pues básicamente para la exploración de la rodilla, tenemos a Francisco. Francisco, él ha sido deportista, fue deportista consumado pues toda la vida, jugador de fútbol, hizo su carrera de educación física, posteriormente administración, y sigue practicando deporte, ¿sí? Usted tuvo una lesión en la rodilla izquierda. La lesión de meniscos, doctor. La lesión meniscal, la lesión meniscal en la rodilla izquierda. Parece muy interesante valorar el caso de él, porque yo quiero mostrarle los componentes normales de la rodilla. O sea, ¿cómo vamos a ver la rodilla? Entonces, como es un hombre que tiene una rodilla sana, la derecha, entonces vamos a empezar a valorar la rodilla derecha. Entonces, para valorar la rodilla, pues básicamente hay que valorar cuatro compartimientos, ¿cierto? El compartimiento anterior, el compartimiento medial, el lateral y el compartimiento posterior, ¿cierto? Yo aprovecho, doctor, para saludar a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Isabel Linares, Zoe Mejía, Fidel Abdul. Vamos a tratar de responder sus preguntas y todas las dudas que tengan, también nos pueden hacer las preguntas a través de Facebook Live. Sí, ojalá. Digámosle contando a las personas, entonces. Bueno, entonces la exploración, esto no produce dolor ni similares. Básicamente lo que hay que hacer es que el paciente está en decudito dorsal, pues boca arriba, decudito dorsal en su camilla, tiene que tener la rodilla más o menos en una angulación de 10 a 20 grados, ¿cierto? Porque en extensión directa eso puede generar efectos que tenga lesiones rotulianas o lesiones tenidas que no las podamos observar cuando se hace la adquisición en extensión. En igual posición debe valorarse y hacerse en resonancia, que muchas veces uno recibe resonancias en extensión y no es lo más adecuado. Realmente debe tener una flexión de 10 grados para hacerlo más fisiológico. Perfecto. Yo quiero también aclarar un tema respecto al deporte, porque de pronto muchas personas estarán en una confusión, entonces es bueno hacer deporte o no. Explícamele un poco a las personas si es que lo que tenemos que valorar es cuánto deporte están haciendo o cómo lo están haciendo. Bueno, perfecto. A ver, primero vamos a partir de que en los últimos años se ha disparado una moda de todo lo que tiene con la cultura fitness y la sobredemanda física y creemos o tenemos el mito que después del ejercicio, si me duele, me sirvió el ejercicio. Ese es el mito que tenemos. Entonces, estoy molido, como lo llamamos, el músculo, las piernas, y entonces me está haciendo provecho el ejercicio. Eso es un mito. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que no todas las actividades físicas de choque son para todo el mundo. Ahorita estamos con el efecto, por ejemplo, del crossfit, de todo esto, y una persona no puede empezar a hacer una actividad física tan exigente si años atrás no había sido un proceso de fortalecimiento muscular, tonificación. Una cosa que se nos olvida es que la salud de las articulaciones está en el músculo. O sea, la articulación tiene una función muy específica y es articular entre una proporción y otra. Una proporción distal, una aproximada, y hacemos la articulación, articulamos. Ahora, ¿quién hace la fuerza dinámica? El músculo. O sea, el músculo es el responsable de hacer la fuerza dinámica y en la medida en la que el músculo está tonificado, en la medida en que el músculo tiene la fuerza para proteger la articulación, y esto no tiene que ver con masa, tiene que ver con tonificación del músculo, es lo que nos va a permitir garantizar la seguridad de la rodilla. Pero yo no puedo decir, voy a empezar a hacer actividad física y empiezo de una serie de actividades de choque, que lo que me va a generar es desgaste, contusiones, microtraumas, que es una de las causas más altas ahorita, el trastorno por trauma acumulativo, que son pequeñas micro fracturas o microtraumas que reciben ciertas partes del cuerpo y que con el tiempo va a desencadenar en un dolor crónico y posteriormente en una patología que va a afectar mucho más la fisiología de la articulación. Sí, tiene toda la razón, hemos visto con el desarrollo de la resonancia muchas lesiones que no se ven en rayos X o en tomografía, se ven en resonancia, inclusive cada vez más temprano los niños, cada vez los niños tienen más dolores articulares por sobreuso y se ven fracturas que se llaman por impacto trabecular, son micro fracturas por sobreuso, fracturas de estrés, fracturas porque uno también se puede fracturar por sobreutilizar, va a ser una actividad, niños de 10, 12 años, corren 12 o 13 kilómetros. Perfecto doctor, tenemos entonces nuestro ecógrafo, nuestra rodilla, nuestro paciente listo, tenemos que ir a un corte de comerciales antes de mostrar la rodilla, ya regresamos con ustedes. Bueno, ya tenemos nuestro paciente en nuestra rodilla, el doctor nos va a tratar de explicar de la manera más concisa y precisa qué es lo que se está viendo, por supuesto muchas de las personas no van a poder digamos que entender a perfección, por eso él tuvo que estudiar radiología para poder entender esto, realmente es algo complicado pero vamos a tratar de explicar y hacer lo más dinámico posible, primero vamos a evaluar la rodilla que no tiene patología, que no tiene alteraciones y luego vamos a pasar a ver la rodilla con alteración doctor. Bueno, perfecto, entonces básicamente lo que vamos a colocar es el gel, este gel es el medio de la interfase para poder que la onda mecánica pueda viajar. La valoración de la rodilla, se valoran cuatro compartimientos, el compartimiento anterior, medial, lateral y posterior. Entonces el compartimiento anterior, es muy importante, lo que estamos viendo allí en la pantalla de él, esto que estamos viendo acá en la pantalla de aquí, estamos viendo acá, es el tendón cuadricipital, que después puedes hacer un acercamiento. Lo estoy viendo mejor allá, el tendón cuadricipital es esto que ven en la mitad, esa banda gruesa más clarita. Este tendón es muy importante porque está conformado por cuatro músculos muy poderosos, es un músculo, el basto interno, basto externo, el recto, entonces estos músculos se unen y van formando este tendón que va llegando allí a la rótula. Esa línea blanquita que ustedes ven allá, aquí, a ver si me pueden mostrar ahí, exactamente esa es la rótula. Ahí se continúa con el tendón cuadricipital, ese tendón cuadricipital tiene cuatro componentes, como yo les decía, un componente más superficial, baja un poquito es este, ese componente más superficial, que está dado por el recto, en la mitad está dado por los dos bastos, y el más profundo que es el componente del crural. En esta parte profundo a él, ahí es donde se ve la patología de rodilla, donde se ve la acumulación de líquido en la rodilla. En la bursa suprarotuliana, suprarotuliana retrocuadricipital, o sea, esa bolsita es la que contiene el líquido, y cuando tenemos procesos inflamatorios, ahí se va a acumular el líquido, porque está comunicado con la articulación por dentro. Entonces, si usted ve que esto está aumentado de volumen, que hay mucho líquido allí, que este tendón se rompió, usted va a ver cambios en ese tendón, ya no lo va a ver tan blanquito, sino que va a ver zonas negras. Esas zonas negras es como si se hubieran roto las fibras de una tela, ¿cierto? Y eso me hace que se genere patología, dolor, incapacidad funcional, incapacidad para extender el hueso. Si seguimos bajando, seguimos bajando, aquí podemos ver el hueso, la rótula, eso blanquito que tú me estás viendo, ese es el hueso, y por delante de él hay una bursa, ¿cierto? Que es la bursa prerrotuliana. Esa bursa prerrotuliana no se comunica con la articulación, muchas veces el niño se cae, la señora se cae en la casa, se le inflama la rodilla, y es porque esa bursa prerrotuliana, al golpearse o al tener un golpe, se inflama. Muchas veces si hay una piedrita o algo que la lesione, se sobreinfecta. Esa bursa allí no está comunicada dentro de la articulación, entonces eso hace que sea un tratamiento tópico. Seguimos bajando. Quiero preguntarle al paciente qué está sintiendo en este momento. No, no se siente nada absolutamente. Bueno, ahí podemos observar que se ve muy bien en él el tendón rotuliano. Mira, este es el tendón rotuliano, míralo acá. Este lo pueden ver en toda su extensión. ¿Ven las fibras del tendón rotuliano? Ese se ve hermoso. Y eso que está a la derecha de sus pantallas, que se ve esa línea blanca, esa línea blanca, ahí es la tuberosidad tibial, que es donde se une el tendón rotuliano a la tibia. Eso es hueso. Eso es hueso. Muchas patologías se pueden presentar ahí, que es la patología de los saltadores, ¿cierto? De los saltadores, o en los niños que empiezan con ese dolor. En esa región, esa tuberosidad, hay un síndrome que se llama Os de Osgalder, que realmente lo que acontece es que los niños, por un sobreuso y sobre exceso, esa parte donde se une el tendón con el hueso, empieza a inflamarse y se inflama toda la entesis. Y los niños empiezan con dolor, incapacidad funcional. Y uno dice, pero un niño tan joven, ¿cómo le va a estar doliendo? O sea, es imposible. Pero es por eso, por el sobreuso, que el sobreuso puede ser de adultos niños. Ahora vamos a mirar los compartimentos mediales, ¿cierto? Para seguir avanzando. Entonces, ya tenemos varias patologías importantes. O la ruptura del tendón, ¿sí? O las lesiones del tendón rotuliano, que se puede hacer por exceso o porque se rompió. O las bursitis. Las bursitis prerrotuliana, la que está por acá encima y debajo de la rótula hay una superficial y profunda, esas no tienen comunicación interarticular, entonces pueden infectarse y ser una patología aislada. Pero ya cuando se inflama toda la rodilla, colocamos el transductor aquí y ahí mismo vamos a ver allí que hay. ¿Por qué se puede inflamar la rodilla? Porque usted tenga arteritis. Porque la rodilla se esté desgastando. Porque los meniscos, que son las superficies que evitan, que son los empaques, que evitan que los huesos rocen se están desgastando o se rompieron, entonces se inflama y cuando coloco el transductor, eso lo veo. Doctor, antes de ir a este corte de comerciales, ¿quiénes se deberían hacer este tipo de procedimientos preventivos o así no sea preventivo? ¿Quién se lo debería hacer? Pues es que realmente yo he estado muy de acuerdo con todo el concepto del doctor Rojas cuando él habla que nosotros utilizamos mucho el tiempo y nuestro dinero para muchas cosas, ¿cierto? Pero cuando es nuestro organismo, como que no lo invertimos mucho y realmente es nuestro organismo, esta cubierta es la que nos va a acompañar siempre. El carro se cambia, la camisa se compra y usualmente cuando terminas de pagarla ya no te la colocas, pero el cuerpo sí. Entonces, cuando usted empieza a ver esto, tiene que hacerlo desde una manera integral, como decía el doctor. Existe el médico internista o similares que está viendo que el paciente tiene sobrepeso, es diabético, eso, porque muchas patologías, como yo les decía, se ven en la rodilla. La artritis reumatoidea se puede manifestar con ese dolor en la tuberosidad tibial y las artritis se pueden manifestar por una inflamación de la articulación. Quiere decir con esto que cualquier persona, todas las personas de manera preventiva deberían acudir a este tipo de procedimientos así no les esté molestando, pero por supuesto que si les está molestando deberían hacerlo. Entonces, digamos que ese es uno de los mensajes más profundos que queremos mandar en Conexión Vital y es que las personas tomen un poco de conciencia respecto a su salud. Lo que dice el doctor es cierto y siempre lo hemos repetido mucho en el programa para el carro si hay dinero, para la casa, para una cantidad de cosas, pero ¿dónde queda nuestro cuerpo? ¿dónde queda nuestra salud? Vamos a ir a este corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Bueno, ahorita queremos explicarles a ustedes qué es un menisco ya que nuestro paciente tiene alguna patología relacionada con el menisco y muchas de las personas que consultan. Entonces, doctor, explíquemosle a las personas qué es esto. Bueno, el menisco es un fibrocartílago. Ustedes lo pueden ver ahí. Yo siempre lo distingo por la sigla OESI. OESI. O interno. El menisco interno tiene forma de O. Ahí lo pueden ver. Sí, el menisco interno tiene forma de C. Entonces, el interno tiene forma de C, el externo tiene forma de O. ¿Qué es lo que hace ese menisco médico? Ellos están como unos empaquecitos que me van a separar la tibia de los cóndilos femorales, o sea, de las dos protuberancias que tiene el fémur distalmente y evita que esas dos superficies óseas se rocen. Ellos están bien soportados en la parte anterior y posterior, ¿sí? pero el borde libre, ¿sí? Mira, ahí se puede ver claramente. El menisco externo tiene forma de C o E y el interno tiene forma de O, ¿sí me entiendes? Entonces, la parte periférica está libre. Ese bordecito como de ese cojíncito está libre y la parte anterior y posterior sí está sujeta. Y ahí al lado vemos como algunas patologías que pueden presentar. Ahí vemos rupturas del menisco. Eso es lo que pasa. Cuando presionado hacemos un movimiento de flexión forzada podemos romper el menisco como se ve en la imagen inferior izquierda que mire que se rompió radialmente. Está roto. Cuando eso se rompe empiezan los huesos a friccionarse y cada vez se rompe más y la rodilla empieza a inflamarse y a producir alteraciones. Y ahora la vamos a ver en vivo y en directo a través del ecógrafo. Eso, ahí se ve un desgarro. Perfecto. Mira el menisco normal y mira el desgarro. Ahora vamos a observarlo acá. Aquí tenemos nuestro ecógrafo. Eso, mira, esta parte, sí, esta es la superficie, sí, el espacio articular y este triangulito que ustedes ven ahí espero que pongan mucha fe yo lo veo muy bien pero quiero que la teorevendiencia lo vea. Ese triangulito que ustedes ven ahí acá donde voy a postar mi dedo este triangulito ese triangulito que ustedes ven ahí ese es el menisco ese triangulito que se ve perfectamente es el menisco. Uno puede verlo indirectamente ¿sí? bueno, ahora ahí, ahí arriba lo que podemos observar ¿sí? es el ligamento colateral interno este. Perfecto, esta línea blanca que ustedes pueden ver ahí que ustedes pueden ver ahí esa línea son los huesos y lo que está encima es el ligamento colateral interno mírenlo esa bandita blanquita que está mostrando esa ese es el ligamento colateral interno ¿sí? que muchas veces se rompe o se lesiona ¿sí? pero entonces ahí ven ustedes el ligamento colateral interno y abajo entre esas dos líneas blanquitas en triangulito que espero con mucha fe podamos verlo pues yo lo veo perfecto pero pero pues hay que verlo mucho ese triangulito que tiene un triangulito con la punta hacia abajo ese es el ese es el menisco cuando el menisco se rompe periféricamente se observa porque puede protudir o aplastarse y al aplastarse los huesos los huesos se sale el menisco hacia afuera y empuja ese ligamento de arriba este menisco es un menisco sin alteraciones sin alteraciones y ahorita vamos a pasar a ver vamos a pasar a ver él tuvo una lesión donde le hicieron una artroscopia pasemos esto para la otra rodilla él tuvo una lesión meniscal hicieron una artroscopia y pudieron haber lesionado una meningiosectomía cierto pero no sabemos o finalmente él no sabe cuál menisco era no fue la lesión en la rodilla entonces vamos a tratar de ilucidar a ver cuál cuál fue después vamos a ir con el compartimento mediano que normalmente son lesiones que se producen acá en futbolistas vamos a mirar perfecto esta ya es la rodilla que tiene una alteración para que lo tengan muy presente exacto miren aquí si se ve perfecto el menisco de él miren ese triangulito que está ahí pero ustedes pueden ver que las dos líneas blancas estas esa línea blanca y la otra si no lo llevan a ras sino que el menisco está salido está salido hacia afuera en la interlínea articulada como una interrupción de esa linecita blanca se ve salidito aquí se ve salido si entonces eso quiere decir que realmente lo que él tuvo si una lesión meniscal del menisco interno le hicieron meniscosectomía o sea lo cosieron pero quedó el menisco un poco salido y allí el ligamento colateral interno pues tiene ciertas particularidades cierto entonces muy bien vamos a mirar el otro a ver si le hicieron también tratamiento y vamos a ver la grasa de ofa que es la grasa que está debajo acá de 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 es esto acá debajo de esto está la grasa de ofa que usualmente cuando entran a hacer la artroscopia allí quedan cicatrices cierto pero no mira que él no tiene la verdad fue un procedimiento excelente el que le hicieron los profesionales eso fue donde en qué ciudad aquí en Manizales eso sí puedo contar que tenemos excelentes ortopedistas y un saludo muy especial a todos los ortopedistas de Manizales que son excelentes realmente perfecto Raúl contemos un poco a las personas qué terapias le podría beneficiar a un paciente como estos bueno cuando tenemos este tipo de patologías que llega el paciente con algún tipo de inflamación una bursita una inflamación capelar un cuadro de dolor incapacitante lo primero que hacemos es a través de los métodos diagnósticos llámense ecografías o resonancias magnéticas mirar qué tipo de procedimiento es más adecuado para el paciente obviamente reconocemos ciertos límites en algunos casos cuando hablamos de rupturas completas de ligamentos o cuando hablamos ya de articulaciones extremadamente desgastadas pues tenemos que recurrir al procedimiento quirúrgico fuera de esto a través del parque de la salud venimos apuntándole bastante a todos los tratamientos que son conservadores a los procesos que son regenerativos una de las últimas técnicas que estamos manejando en el proceso de regeneración osteoarticular y de tejidos blandos específicamente es el manejo del plasma rico en plaquetas enriquecido con ozono tenemos la ventaja que el ozono permite elevar el volumen de plaquetas regeneradas del plasma es un proceso que venimos haciendo también a través del parque de la salud esto acompañado de la liberación de la compresión que se genera a nivel articular y de un plan no solamente fisioterapéutico sino también de un plan de fortalecimiento responsable y bien dirigido perfecto doctor un último mensaje para que le mostremos aquí a las personas y le enviemos un mensaje final a los televidentes perfecto inclusive aquí podemos ver una disminución volumétrica del menisco externo de él vemos el ligamento colateral externo que tiene los haces uno profundo y uno superficial y vemos una línea anecogénica que los divide al celebre perfecto pero se nota la disminución volumétrica del cuerpo de ese menisco hay que tener en cuenta que la mejor evaluación para las lesiones intertriculares es con resonancia pero si se maneja una adecuada técnica ecográfica usted puede darle un diagnóstico certero al paciente y decirle por favor requiere una resonancia ¿cuál sería ese mensaje final doctor? el mensaje final para todas las personas es que cuiden su salud número uno segundo que uno es lo más importante y todo esto lo va a acompañar usted por siempre lo otro es también queremos invitar a la comunidad porque vamos a estar haciendo con el equipo del doctor Rojas pues yendo a la comunidad en otros departamentos en otras ciudades vamos a estar la próxima semana en Guadalajara de Buga en Tuluá y en 15 días vamos a estar en Cali también en Cali en Roslarillo y Caicedonia para que estén pendientes vamos a estar con el equipo toda la parte el equipo ecográfico el equipo de diagnóstico el equipo todo la parte del equipo vamos a estar yendo para llevar más salud y acercarnos más a ustedes Raúl un mensaje final para las personas rápidamente bueno importante responsabilidad con las pautas de actividad física que hacemos que es la causa número uno de lesiones desgaste eso es importante los factores nutricionales que son los que a largo plazo generan desgaste y eventualmente hacer un proceso diagnóstico preventivo no esperemos el dolor no esperemos la inflamación ni la lesión para cuidar perfecto muchas gracias a todas las personas por estar sintonizadas recuerden que en Facebook medicamentos doctor Rojas un abrazo muy grande y espero pongan en práctica todos los consejos ya puedes conseguir la línea de medicamentos doctor Rojas en Cali llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186 323-288-3186 medicamentos doctor Rojas la alternativa más saludable así pues